Los de afuera no son de palo ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Pega el alarco, le dijimos Jonathan Rodríguez la agarró de rejos probó el remate violento nada que hacer para Iraldi Nacional uno a Leonardo Vodavo Pero esto sí que es lo que queríamos ver, sangre esto es lo que queríamos ver esto es lo que queríamos ver alguien que la pudra sea en el ángulo impresionante el remate de Jonathan Rodríguez sí, sacarle 500 amarillos ahora igual pero el brazo no te lo saca nadie, pibe le está dando vida nacional que con uno menos era más que Alvidón Nacional se merecía la victoria y abrió el marcador con una receta que bueno, no es desconocida eh marcado ahora Jonathan Rodríguez se la toca para Felipe Carvallo y se puede venir la contra nacional escapa a uno el número 20 se le cruza a Cándido y se la dio perfectamente Carvallo se viene en la punta del área se la dio para Zavala se mete en el área el punto ¡Bol! 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 de Nacional lo dijimos un año notable para Cándido que mejor lo vio a Zavala y llegó con un puntazo a definir Nacional 2 al vión 0 pero qué manera de definir qué manera de definir qué bien que le pegó este jugadorazo que es Zavala Zavala que la verdad le dieron un caramelito y lo convirtió en un bombón prácticamente eh Zavala que engolocinó a toda la parcialidad tricolor con esa definición magistral de prácticamente tres dedos cruzándole abajo nada que hacer arquero grana pila de Cándido los de afuera no son de palo